Harta Vale Solo se ve la cara porque cada una carga al juego, entonces no me da la luz de la... ¿Pero no te creías que se vea mucho? Bueno, se me ve la cara, ¿no? Voy para acá, habla Recoge los poemas Buah tío, mierda Es que no lo jugué yo, ¿eh? Vamos a pasar que he entrado ya por aquí, algo así No hay nada Vaya tela Vamos allá No me gustan las puertas, es que no me gustan Por aquí ya venido Ya tiene su nombre Mira, un tonto que se graba Siempre cazando Pues vamos a cazar Ya empieza la música ¿Cómo es que tienes dos? Esta va de dos en dos Coño Perro de mierda Es el Doraemon Si es que esta por ahí Si os llego a pillar con buen susto, os pilléis los dos ¡Aaah! Que aspezo Que aspechao ¡Aaah! ¡Histai! ¿Y por qué se acerca? ¡Mi cabezuma en la ca... Cuidado, cuidado al darte la vuelta que te pasa como a mí, ¿eh? ¡Estai! Tienes que mirarle a la cara ¡No puedo! No puedes mirarle a la cara ¿Por qué? Porque se toca por las noches Si no te da el susto ese O sea, te mata Me mata Cuando lo ves tienes que mirar para abajo ¡Cabrón! Me vas siguiendo, tío Me vas siguiendo Ya para atrás Ahí ya no te vengas Ya no me he visto Lo tienes detrás ahora Cuidado con las esquinas estas Que ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo tienes detrás No digas eso No tengo a nadie detrás Aquí no me he metido, ¿verdad? Va girando muy rápido la cámara, ¿eh? Nada Conforme vaya cogiendo motas Ya Come por tu... Come tu vida Joder Tengo que ir por ahí Espero Tú mira abajo Para abajo es lo que me caigo No, macho, no hagáis nada, sois unos mierdas, os voy a reventar, os voy a reventar, os tiras detrás, no tengo a nadie detrás, que no, he tirado y una vengala, ya estáis agotando, no me gusta, que he soltado otra vengala, no es lo mismo estar viendo lo que jugando, joder, macho, los tambores, no se pueden callar, ahí viene otra, despacio, pacifico, o sea, muerte despacio, una muerte lenta y dolor, no, que eso sobra, coño, me va a aparecer, llevo ya mucho tiempo sin aparecer, pues no los llames, sin tener bumpet y desito, a los baños, pa los baños, la vuelta al caer, no joder, Te empolle No joder Que hijo puta Coño